Guerrilleros del ELN bloquearon algunas vías en el departamento de Arauca por la conmemoración de los 54 años alusivos a esta organización ilegal. Ejército Nacional llega a los sitios para desbloquear los ejes viales. El departamento de Arauca amaneció con algunas vías bloqueadas, banderas alusivas al ELN, grafitis en las diferentes paredes de viviendas alusivas a los 54 años de la guerrilla del ELN en esta región del país. Desde el día de ayer se nos vienen presentando algunos hechos, una amenaza terrorista por parte del Ejército de Liberación Nacional, que es la responsable de estas diferentes actividades que se nos han venido presentando. En este momento tenemos un bloqueo en el sector entre la vía de Caranal y el Mordisco, con dos vehículos que se encuentran atravesados, ya hay tropas del Ejército en este momento cumpliendo todos los protocolos necesarios para verificar si hay ubicación de artefactos explosivos en estos vehículos atravesados para nuevamente disponer y facilitar el movimiento normal sobre esta vía. En el municipio de Arauquita fue dejada abandonada una caja en la redoma al ingreso de esta localidad. Asimismo se nos presentó otro hecho en el municipio de Arauquita, más exactamente en el rompoy del sector de Troncales, donde fueron colocados unos letreros alusivos al aniversario número 54 del Ejército de Liberación Nacional y algunas banderas que ya fueron retiradas y quitadas del sector. Según el alto oficial, lo que existe en Arauca es una amenaza terrorista por parte de la guerrilla del ELN. Lo que hay es una amenaza terrorista, los terroristas del ELN que vienen como siempre atacando a la población civil, impidiendo el normal desarrollo y funcionamiento del departamento de Arauca. Los más afectados por esta amenaza terrorista son los ciudadanos del departamento, porque se ve afectada su economía, su transporte, su libre movilidad. Entonces esto hay que llamarlo como es, es una amenaza de unos terroristas que constantemente vienen atacando a la población araucana. En Arauca hay una amenaza y en algunos lugares del departamento de Arauca se han hecho visible con el bloqueo de las vías. Hay unas amenazas y esas amenazas de alguna manera, algunas se han hecho visibles con estos bloqueos y pues ya estamos trabajando conjuntamente entre las diferentes autoridades, un despliegue de tropas sobre los ejes viales, un apoyo y muy coordinado en escudo democrático con la Policía Nacional pues para atender de alguna manera y tratar de neutralizar estas acciones que el ELN acostumbra realizar precisamente en estos aniversarios, que es atacar a los araucanos. En esta región del país se vienen realizando operativos para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Se vienen realizando diferentes operaciones en el departamento, si ustedes lo recuerdan hace escasos tres días estábamos reportando la captura en trabajo coordinado con la Policía Nacional y la Fiscalía de seis disidentes de las FARC, la captura del cabecilla de milicias de la Comisión Martalena Varón del Ejército de Liberación Nacional y seguimos haciendo operaciones, entendiendo que hay que seguir combatiendo estas diferentes organizaciones que delinquen en el departamento. En el municipio de Saravena se venía realizando un patrullaje con la Policía Nacional cuando fueron atacados por un grupo de subversivos. Sí, pues había un patrullaje coordinado que se venía haciendo con la Policía Nacional, se desplazaba el personal de la Policía adelante al sector del Terraplena allá en Saravena y fue atacado el personal de Policía y gracias a la reacción de la Policía se logró dar de baja a uno de estos terroristas y posteriormente vino el apoyo del Ejército Nacional para garantizar la seguridad y los actos urgentes donde sucedieron los hechos. Las empresas de transporte del departamento Arauca vienen denunciando las amenazas de extorsiones por parte de las disidencias de la FARC y de la guerrilla del ELN.